Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Arce. El día de hoy quiero compartirles mi experiencia que he tenido al tomar estas clases, que es cómo hablar en público. Primero quiero compartirles que hablar en público es un taller maravilloso, el cual me ha ayudado en lo personal y en cuanto a mi negocio. Es algo totalmente diferente a lo que yo pensaba. No nada más es de cómo hablar, qué cosas decir, sino es más. Implica todo de cómo vestirse, cómo agarrar el micrófono, tu tono de voz, o cosas de lingüística, adicción, muchísimas cosas que se tienen que aprender y he aprendido en este taller. Yo llegué aquí, ahora tienes creciendo por una amiga, no te cambies en ella. Y ahora la gente lo está notando en mí. Cuando yo miré a mi amiga, le dije, yo quiero tomar los cursos, ¿dónde los tomases? Y me dice, oh, fue en Latinos Creciendo, déjate yo el número, me dio el número. Y entonces me comuniqué con la señora Aracelis y aquí estoy, aquí estoy creciendo, como es Latinos Creciendo. Me gusta mucho, ya he visto a las otras compañeras que han tomado varios talleres que aquí también nos proporciona y me gusta, me gusta como el cambio que se ve en ellas. La energía que se siente es, es bonito, es mágico, es. Si uno se carga de energía, la transmite y es muy bonito, es todo. Eso es, aparte de este taller, tienen otros talleres al cual me gustaría invitarlos. Es todo lo que tengo que compartirles. Habría muchísimas cosas más que ahora, pero no acabaría. Es, en general, es algo maravilloso. Me gusta todo lo que estoy aprendiendo. Apenas voy empezando y, y la verdad, les repito muchos cambios. Estoy contenta, emocionada, me da gusto. Gracias a la señora Aracelis por todo eso, todo lo que comparte. Y los invito a Latinos Creciendo. Les pido, que tengan muy bonito día.